Ok, dice Vean que aquí ya cambia un poquito el asunto Hay que encontrar la imagen de 3 y la imagen de menos 5 Solo para los segundos Encontremos la imagen de 3 Sería x al cuadrado menos 6 Nos va a dar 3 Y la imagen de menos 5 Nos va a dar 19 3 es menor que 19 Efectivamente, entonces la 1 es verdadera La 2 Guardemos menos 6 en x y hacemos la función Vamos a dar 30 Ahora guardemos 0 en x Y hacemos la función Me va a dar menos 6 30 es mayor que menos 6 Efectivamente, por lo tanto Ambas opciones van a ser ¿Qué? Ambas opciones van a ser Correctas, ¿ok?